No queremos seguir así. Yo pienso que todos hemos pensado, por lo menos algunos, en que queremos algo nuevo en el 2024. ¿No te cansa de lo mismo? ¿No? Dios es un Dios que cambia a diario nuestra vida. Y Dios nos ha dado cosas para que nosotros las conquistemos. Dios le dio, aleluya, a la tierra de Canaán como posesión de Israel, pero tenía que conquistarla para tomar posesión de la tierra. Habían ciudades amuralladas. ¿Esos muros eran qué? Obstáculos. ¿Qué obstáculo has tenido tú en el 2023? Tú mejor que yo lo sabes. Y Dios también lo sabe. Tú sabes cuál es el obstáculo tú has tenido en tu vida. Pero es hora de decirle, ya basta. No quiero vivir en una monotonía. No quiero temer a Dios como si yo fuera católica. Que yo voy los domingos a la iglesia y ya, o voy cuando yo quiero, o yo me presento en los estudios, me presento en... No, hay que ser diferente. Dios no es una monotonía. No podemos tener a Dios así. O soy una de las personas que ando, como dicen los brasileños, brincando. De brincadera. Me establezco en un sitio para poder crecer o ando brincando de iglesia en iglesia. O me quedo en mi casa porque Dios está en mi casa. Pues entonces, si es así, Dios no hace iglesia. Dios no hace templos. Dios no hace pastores. Dios no hace evangelistas. Gloria a Dios. Ah, pero que yo va a mi pastor y nada me faltará. Sí, él es tu pastor. Pero ¿por qué puso pastores terrenales? ¿Por qué envió a Josué a sacar el pueblo de Israel de la esclavitud? ¿Por qué envió a David? ¿Por qué envió a José? ¿Por qué envió a Pedro, Pablo? ¿Por qué lo envió? Así como él lo envió a ellos, quiero mandarte a ti. Pero tú tienes que salir de la monotonía. Tienes que aprender. Porque ¿cómo es que tú tienes ministerio si tú no obedeces a Dios en el ministerio? Entonces, tú quieres vivir como los fariseos que después te obedecen a ti, tú antes no obedecían a tus superiores. Ay, 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 se fue. Aleluya. Para conquistar la tierra prometida, tenían obstáculos. Así mismo tenemos tú y yo a diario obstáculos. Pero el Señor le dijo que continuara. El Señor le dijo lo que ellos tenían que hacer. Porque Dios no nos manda a conquistar algo sin decirnos, sin no decirnos lo que tenemos que hacer. Aleluya. ¿Cuánto están aquí? En este año que viene, tenemos que conquistar, tenemos que avanzar. Aleluya. Así como el pueblo de Israel avanzó en aquel tiempo, cuando leemos aquí en el libro de Josué C. Nosotros nos encontramos, igual que Israel, nos encontramos con muros que serán obstáculos en los proyectos de nuestras vidas. Esos muros pueden ser personas, pueden ser dificultades, pueden ser oposición del enemigo, pueden ser cualquier amenaza de cualquier familiar. Ahora bien, yo te pregunto en esta hora, si tú sabes cuál es tu obstáculo, derríbalo. Derríbalo para que pueda cruzar. Derríbalo para que pueda avanzar. Hay cosas que lo impiden avanzar, pero Dios nos da estrategia para nosotros poder derribar esos muros y poder quitarlos del lugar donde estamos y ponernos donde Dios quiere que estemos. Aleluya. Hay personas que vinieron a tu vida en el 2023 para destruirte, pero tengo una nueva noticia. Hay personas que van a venir en el 2024 también para destruirte. Sí. Y cuando viene a ver antes de que salga el año, te están llamando y escribiendo para destruirte. Para destruir lo que tú estás construyendo. Pero Dios te dice hoy, sigue adelante. Los muros se caen en el nombre de Jesús en esta noche. Los muros de obstáculos se caen en el nombre de Jesús. Aleluya. Aprendamos de cómo Israel pudo derribar los muros de Jericó para poder conquistar y avanzar en la tierra prometida. Si nosotros aprendemos de cómo ellos, lo que ellos hicieron, ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. Ahora bien, hay algo que tuvieron que hacer. Obedecer. Ellos obedecieron a lo que Dios dijo. Y eso es lo único que tenemos que hacer. Obedecer a Dios. La dificultad de los problemas, los conflictos que se nos presentan en el día diario, en el diario vivir, no pueden ser una excusa para justificar una vida triste. Usted no puede andar triste. Usted tiene a Cristo. El que tiene a Cristo no es tristeza. El que tiene a Cristo no es dolor. El que tiene a Cristo es paz, es amor, es gozo, es poder. Que aunque haya problemas, aunque haya dificultad, aunque haya dolor, yo no voy a bajarle la cara, yo no voy a bajar la cabeza, yo no me voy a poner guapa, yo no me voy a poner guapo, porque eso es lo que el enemigo quiere. Venlo como amargado. El único amargado es el enemigo. ¡Jaleluya! ¿Cuándo alaban a Dios? ¡Oh, gloria al Señor! Eso no puede ser una excusa para alabar a Dios. Eso no puede ser una excusa para buscar de Dios. Eso no, ninguna de las dificultades, de ninguno de los problemas. Que los muros que se encuentren este año, en tu vida y en mi vida, no sean una excusa para no avanzar. ¡Aleluya! Porque van a venir muros, van a venir problemas, van a venir dificultades, pero que eso no sea un problema para nosotros avanzar en lo de Dios. que eso no sea una excusa, una justificación para nosotros hacer lo que Dios demanda de nosotros. ¡Aleluya! Tenemos que avanzar. Fuera toda excusa del 2023. Ahora en el 2024 venimos positivos. Si Dios te libró de la muerte, ¡Aleluya! Si Dios te libró de la enfermedad, si Dios te libró de la muerte, ¿cómo es que tú no puedes alabar a Dios? ¿Cómo es que tú no puedes buscar lo que Dios te quiere dar? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces en este año estuvimos dificultades, estuvimos problemas. Quizás no encontramos en un momento y ni cuenta nos dimos. En un momento quizás de que quizás íbamos a participar en un accidente, quizás nos dio una enfermedad que por poquito nos lleva. Otro de nosotros perdimos familiares. ¡Aleluya! Otros, unos perdieron tíos, otros perdieron sobrinos, otros perdieron quizás padres, madre, hijos, pero todavía estás de pie. ¡Aleluya! ¡Pero todavía estás de pie! ¡Aleluya! ¡Pero todavía! ¡Ey, ey, ey! Eso como que Dios hace la noticia. ¡Aleluya! ¿Cuántas personas partieron a nuestro lado? Muchas, pero tú todavía estás de pie. Porque el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida todavía no se ha cumplido. Pero Dios quiere que tú avances, que tú avances, que tú te pares y le digas a la silla, ¡ya basta! ¡Ya basta! ¡Yo voy a obedecer! ¡Yo voy a obedecer! ¡Yo voy a hacer lo que Dios dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Hay gente que está esperada como chicle en la silla. Hay gente que no quiere avanzar. Hay gente que está viendo más las cosas del mundo que es la de Dios. Dios te dice, ¡ya, ya basta! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿No quiere vivir en 2024 igualito? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quiere otro? ¡No quiere cambio! ¡Amén! ¡Aquí todos queremos cambio! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Pues ya basta! ¡Amén! Esa cosa que Dios hizo en este año con cada uno de nosotros. Y solo está bien con decirle gracias a Dios. ¡No! Y venir los domingos como los católicos. ¿Eh? No coge estudios. No coge clase bíblica. Andá ahí brincando de iglesia en iglesia. De culto en culto. Como las re malas. Explícame eso. Como que no quiere. Como que son testaduros. Yo no sé cómo decirle a eso. Cabezaduras. Porque no quieren que someterse a un pastor. No quieren someterse a una autoridad. ¡Aleluya! Que ellos mismos quieren ser su autoridad. Pero déjame decirte que por ser se tuvo que someter. ¡Pablo se tuvo que someter! ¡Y no sé cómo me vas a ir! ¡Muyos! ¡Santo! ¡Ya basta! ¡Ay! Pero es que yo no crezco. Pero es que tú tienes que estar en tu lugar solamente. No metí en el internet 24-7 con 25 patores. 24 evangelistas. Y 10 profetas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, porque parece que a su iglesia no le profetizan. Porque aquí que está la palabra, ¿ves? Hasta que tú no te sometes a tu iglesia. En 2023 lo va a pasar igualito en el 2024. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Tú revísate cuántos patores tú tienes! ¡Cuántas doctrinas tú tienes en tu cabeza! Porque Dios es el que habla. Dios es el que manda. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Aleluya! ¡Se fueron todos! ¡Aleluya a Dios! ¡Hasta que tú no dejes tú hacemos la maña! ¡No vas a poder derribar los muros! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Que los muros que se encuentren en este año en nuestra vida! ¡No sean una excusa, hermano! ¡No sean una excusa, hermano! ¡Nosotros como cristianos debemos confiar que nuestras batallas... ¡Nos confiar en nuestra batalla al Señor siempre! Porque a veces queremos pelear nosotros mismos la batalla. Pero la guerra es de Dios. ¡Aleluya! La palabra dice que la guerra es de Dios. Siempre que peleamos nuestra batalla, a nuestra manera no tendremos victoria. Tenemos que permitir que nuestro Dios sea el capitán de nuestra batalla. Dejarnos guiar por Él, que Él pelee nuestra batalla. Porque hay gente que se quieren a te invitar a inventar cosas para poder ganar. Inventar cosas. Buscar cosas para poder ganar una batalla que están peleando. Pero déjame decirte que Dios que pelea la batalla y nosotros estaremos tranquilos. ¡Aleluya! Debemos de renunciar a tanta estrategia que el ser humano usa para cuando le llegue la guerra. Estrategia humana. Estrategia basada en el mundo. Una astucia que solamente la usa Satanás. ¡Aleluya! Vamos a dejar que Dios pelee nuestra batalla. Eso es una corrupción. ¡Aleluya! ¡Hablemos con Dios! ¡Digámosle lo que sentimos! ¡Digámosle cómo nos sentimos! ¡Vamos a decirle, Señor, sí! ¡Ya yo no quiero seguir siendo el mismo! ¡Yo no quiero! ¡Yo quiero saber para qué Tú me has llamado! ¡O Tú me llamaste para calentar una silla nada más los domingos! ¡O Tú me llamaste para que yo vaya a escuchar nada más el mensaje! Porque como yo me lo sé todo, yo no tengo que meterme en estudios, ni en matutinos, ni en nada de eso. Porque yo soy el sábado todo. El sábado todo aquí es Jehová de los ejércitos. Porque si tú no te sometes, si tú no te preparas, ¿a qué Dios te está llamando? Hay que dejar la comodidad. Hay que dejar el confort. ¡Aleluya! No es porque tú eres cansado. Porque llegué cansado del trabajo. Todo el mundo llega cansado del trabajo. Todo el mundo está cansado. Entonces después tú me vienes hablando en lengua. Y no te metes ni a los estudios. Tú me vienes danzando en el espíritu. Y no te metes al estudio. Y no sabes lo que es una danza escrito. Una danza espiritual. ¡Aleluya! Sí, porque... Eso no es solo el espíritu santo. Tú tienes que llenarte de palabras. Para todas las preguntas, dejas de estar hablando. Cállese que yo leo en mi casa. Oh, pero si tú no puedes ni meterte a los estudios. Tú ni en tu casa. ¡Aleluya! Quizá la televisión la aprende y te pone a ver serie. Mi alma te alaba. Entonces quieres seguir en el 2023 igual. Usted estaba esperando una palabra linda, ¿verdad? Esa es linda también porque Dios quiere que nosotros crezcamos, que no comamos plátano. Que no estemos bebiendo leche en mi verano, que comamos plátano. ¡Aleluya! 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 ¿O todavía usted bebe? ¿Usted bebe? ¿Usted no nació de nuevo? Ya aunque tiene que estar grande. Si nacimos de nuevo, ya tenemos que estar grande. Ya el proceso ha sido demasiados años. o usted quiere seguir bebiendo leche en mi verón mire a ver para yo comprarle uno en mi ula aleluya sonríese que el Cristo le ama nosotros como cristianos debemos de confiar en Dios todos los días debemos de confiar en el Señor a diario debemos de tratar de unirnos más aleluya no es que a mi no me buscan no es que a mi no me llaman es que usted no se une es que usted no se une usted vive cansado usted vive como el perezoso oye todo el mundo trabaja los hombres trabajan todito y ellos se reúnen aleluya todo el mundo trabaja las mujeres trabajan y se reúnen también cuál es la batalla oye que el mundo usted trabajaba y se iba para la discoteca y se iba a beber se iba a beber y llegaba borracho y al otro día tenía que ir a trabajar también y se iba con un jugo o es mentira porque yo lo hacía no vengaba la sed de santico que yo no veo la sala santo y se daban ese jugo y se iban para fiesta lejísimos no íbamos lejos y al otro día había que trabajar y con parte de diente en la boca para que no le saliera el majo ni al otro día había que ir al Señor o tú no lo hiciste entonces ahora para servir al Señor ahora para servir al Señor aleluya hasta internea hasta internea se hace una fiesta para Dios y falta la mitad de la iglesia pero cuando estaba en el mundo se hacía una fiesta en Suiza para allá iba todo el mundazo alaba y todavía va mucho pero no cristiano pero que alaba y gloria ay santo yo espero que en 2024 cuando se haga una fiesta para papá vengan toditos que viene un predicador que es una fiesta que es un culto de caballeros tú es mundazo para la iglesia a usted no era la vergüenza que Dios lo veía antes que usted se iba lejos a Frankfurt a todas partes y venía de madrugada y dejaba a su familia pasando hambre aleluya gloria a Dios no para nada porque en Alemania no se pasa hambre ya abran la neverga todo eso tus hijos lo sufrieron aunque no se pase hambre aunque abran la neverga y coman con fle ellos se acuerdan de eso pero ya Dios te libertó para que le sirva a él para que le sirva a él para que cuando tú salgas de tu casa le digas mira mis hijos te voy a dejar el desayuno ahí preparado que yo voy para la iglesia yo voy a adorar a Dios yo voy a adorar al rey aquel que me sacó del lodo senagoso aleluya ay 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 santo debemos renunciar a toda estrategia del mundo basada en la astucia no podemos querer hacer algo tratando de engañar a Dios a Dios nadie lo engaña Dios sabe todo de Dios el poder de Dios el todo si no lo puedes hacer diga que no desde el principio pero no te sacando mentira y astucia que eso solamente es de Satanás aleluya y dice que esta gente por la obediencia a Dios ellos lograron que los muros fueran derribados cuando tus muros se derriban es cuando tú estás obedeciendo a Dios si tú tienes muros todavía que están levantados es porque falta algo en tu vida es porque todavía falta obediencia es porque todavía Dios quiere que tú te endereces y como tú te enderezas uniéndote al pueblo uniéndote a los hermanos que Dios te ha puesto obedeciendo a los pastores que quieren que tú crezcas que quieren que tú te levantas ay, ay, ay sí porque nada más es a fulanito que le dan parte mira a ver cuántas veces se levanta fulanito al matutino porque es que el que trabaja el que trabaja bien le dan le suben hasta el sueldo que espero en Dios que aquí le hayan subido el sueldo a muchas horas en el 2023 si usted trabajó bien y usted fue obediente y bien tranquilo amable con sus compañeros de trabajo le suben el sueldo entonces así es la cosa de Dios si usted está en la cosa de Dios bien Dios lo posiciona en un lugar Dios lo posiciona de un lugar a otro no me diga que a fulanito que el perencejo que le dan parte que a mí no que qué sé yo qué no, no, no esto no tiene que ver con eso Dios es quien posiciona y tu tiempo ya está llegando tu tiempo está llegando solamente falta un poquito y esta noche tú le vas a decir sí señor hoy, hoy se acaba el 2023 pero yo no quiero ser igual yo quiero ser diferente te doy la gracia por todo lo que hiciste en el 2023 te doy la gloria por lo que hiciste te doy gracia por librarme de la muerte te doy gracia por lo bueno y por lo malo señor te doy gloria y honra por todo lo que pasó en el 2023 pero yo tengo para decirte señor en esta noche que en el 2024 yo quiero ir de gloria en gloria yo quiero ir de victoria en victoria yo quiero ser diferente yo quiero amarte más yo quiero amarte más yo quiero hacer de gloria en gloria y tú no vas a tener que esperar seis días para que se derribe el muro tú no vas desde hoy desde hoy faltan horas para el 2024 desde hoy se van a romper esos árboles yo siento una gloria aquí no quiero suelter el micrófono pero no puedo ay santo Dios mío yo siento que se están derribando barreras yo siento que hay gente que se están levantando hay gente que le están diciendo a Dios lo que dice la pastora gracias por tu palabra papá ya yo no voy a ser la misma yo no sé diferente Dios te llamó a ti para adorar Dios te llamó a ti para alabar Dios te llamó a ti como misionero pero para eso tú tienes que someterte para eso tú tienes ay 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 y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero dice el 5 así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá ay ay ellos solamente tuvieron que gritar pero eh por la que tú no tienes que volver loco de vez en cuando ay pero es que yo no yo soy hijo de Dios es que tú te tienes que volver loco de vez en cuando cuando Dios te dice grita grita porque cuando Dios te dice grita él te está diciendo obedeceme obedeceme Dios mío entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante no es que la hermana Sibeli se va a ir por la derecha no es que la hermana Viviana se va a ir por la izquierda no es que la pastora se va a ir para atrás es que toditos tenemos que ir derecho es que toditos tenemos que caminar derecho es que toditos tenemos que seguir en blanco que es Cristo ay 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 y cuando un pueblo se une se rompen las cadenas cuando un pueblo se une las cosas son diferentes derecho hacia adelante el pueblo cada uno derecho hacia adelante párate 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 iglesia y dile derecho derecho yo voy hacia adelante yo voy hacia adelante yo voy hacia adelante con Cristo yo voy hacia adelante con Cristo dice lo dice el diablo en el 2024 yo me paro derecho es derecho ni a diestra ni a siniestra ni para atrás para los lados para nada ni para escoger el impulso derecho derecho tú sabes lo que significa eso mirando el blanco tú sabes lo que significa eso obedeciendo a Dios derecho no mire para los lados que te puede caer te puede quedar no mire a tío a sobrino no mire a hijo no mire a esposo derecho 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 ay 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 es derecho que Dios quiere que tú yo no quiero que tú camines 50.000 iglesias él quiere que tú camines derecho o sí o sí o no o sí o sí o no te voy a levantar pero tiene que estar estable en un lugar o sí o sí o no no yo sé que en 2024 en esta iglesia va a haber ungimiento porque ya Dios me mostró un sueño y eso depende de si la gente se quiere seguir sentado ahí eso depende Dios lo muestra a ustedes pueden profetizar que va a ser lo que sea pero si usted no obedece eso no se cumple hay que caminar en obediencia todos tienen dores tienen talentos todos tienen llamados todos son llamados ay 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 y todos tenemos diferentes llamados porque no hay cinco pies no hay cinco manos aleluya ay 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 yo no sé si alguien entiende el cuerpo de Cristo tienes ay oye santo vamos a caminar derecho hermano y no le voy a quitar más tiempo aleluya con esta palabra yo cierro el 2023 ahorita viene el pastor y le va a dar una más fuerte no sé cuál es pero la siento en mi espíritu siento en mi espíritu yo quiero gente levantándose siento en mi espíritu que hay gente que tiene que salir de lo de bar siento en mi espíritu que hay gente que está durmiendo ay 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 que está durmiendo todavía hay gente que viene a criticar hay gente que viene a murmurar hay gente que viene a ver con qué ropa tú viniste hay gente que viene a criticarte porque tú estás hablando en lengua hay gente que están en demoniá y vienen solamente a mirar y esa gente se van para el mismo infierno si no se arrepienten así que caminemos derecho todos se acabó hermanos 2023 viene con fuego con fuego espiritual pues no estoy hablando que va a ser una temperatura buena si Dios lo libró no está esperando el segundo libramiento si Dios lo libró sírbale ahora si Dios lo libró atienda lo que Dios le está diciendo párese prepárese póngase en la brecha vienen muchas cosas malas en el 2024 no vienen buenas pero si usted está agarrado de la mano de Dios así como pasó en 2023 que se murió fulanito a su lado que se murió perechero a su lado que se murió a su canejo y usted todavía está vivo está de pie para luchar por su familia para luchar por sus ay 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 Dios no está hablando siempre nos ha hablado siempre pero no está hablando mira hoy mismo hay gente que no pudieron hay gente que no pudieron esperar el último día del año no amanecieron otros lo chocaron lo mataron se mataron hay gente hay gente que no pudieron pero nosotros que estamos aquí podemos para no seguir igual no vamos a seguir igual vamos a cambiar el mundo aunque seamos dos o tres pero eso es imposible no eso no es imposible para Dios no es nada imposible para Dios no es nada imposible vamos a cambiar el mundo aleluya porque Jesús fue uno solo y ha cambiado del mundo entero mi alma te adama Jesús aleluya gracias Jesús gloria aleluya gracias hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar dijo el salmista David porque se recordó del pacto que hizo con su amigo Jonatán y dijo yo quiero hacer misericordia yo quiero hacer misericordia y hoy Dios dice quiero hacer misericordia quiero hacer misericordia con tu vida con tu familia con tus hijos hay alguien y Siba le dijo allá en Lodebar tierra que no se produce nada una tierra seca allá hay uno que se llama a Mephibose aleluya aleluya gracias Espíritu Salud gracias Señor oh tráiganmelo tráiganme a Mephibose porque porque Él se va a poner de la ropa que yo me pongo Él va a comer de la comida que yo como Él se va a sentar en mi mesa ay 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 porque Dios ha hecho una promesa y hoy hace misericordia contigo y conmigo que estamos aquí aleluya a pesar de que somos malos a pesar de que somos infieles Él permanece fiel aleluya Él se recuerda Él se recuerda de ese pacto que hizo gracias Jesús gracias Espíritu Santo oh Espíritu Santo vamos a derribar muros murallas gracias por tu misericordia Dios súbela hoy Dios quiere hacer misericordia contigo nuevamente 2024 no más igual el dedo profético de Dios está en este lugar señalándote a ti oye y ese eres tú tú eres me fui vos hoy santo aleluya oye señalame me fui vos no puede ni caminar es infiado Dios 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 no quiere más inválidos más infiados en esta noche manda a llamar a este hombre que te llama hoy que con él yo cierra más allá que el rey lo mandó a llamar lo que era tuyo que devuelve hoy hoy te devuelve Dios lo que el diablo que quitó hoy se caen los muros ejélicos el indigno es la casa de Saúl wow yo estoy entregando aquí lo que el diablo ha robado yo estoy entregando aquí a gente que no lo cree oye vas a vivir en la casa del rey vas a comer en la mesa del rey vas a vivir cuando quieren eso vas a sentarte al lado del rey la miseria nunca más conocerá fuera toda miseria ahora en el nombre de Jesús toda miseria se va ahora en el nombre de Jesús el rey te manda a llamar en esta noche el rey te manda a llamar porque el rey el 2023 pasó lo que era tuyo te lo van a volver Dios va lo que era tuyo lo que me va a volver voy a restituir lo que la vida te robó lo que el diablo te robó el último en la casa del salón la rocera más aquel lo que me ha de Dios te va a dar valor Dios te va a dar valor levántate vas a vivir en la casa del rey vas a comer en la mesa del rey vas a vestir el rey hay gente que está comiendo ya están sentados ya con el rey Dios mío que es eso mamá siento a Dios en este lugar el rey te manda a llamar el rey te manda a llamar y me dejo a llamar y me dejo te manda a llamar el rey te manda a llamar y me dejo que te manda a llamar y me dejo a llamar el rey está mandando yo a gente aquí que no llena viva aquí que no en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay gente comiendo ya hay gente comiendo el rey de la casa de Jesús que no pueda olvidar recordándome del pacto que hice con mi amigo Natán que va a ser misericordia borrando su amistad y si hay gente que no existe un don que habita que habita todo el mar tierra que tristeza y dolor no te miran la maldad que ella es una tierra sin sueños lugar de favor y a mi pregunta si hágame más de este hombre por favor ya dígame su nombre señor señor no señor no puede nada es inválido señor no se puede ni abrazar Vamos, 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 iglesia El rey te mata y te mata El rey te mata y te mata ¿Qué estás haciendo con tu talento? Que Dios te dio a mi vida ¿Qué estás haciendo con el talento? Que Dios te dio ¿Qué estás haciendo con el talento? Que Dios te da Tú eres mi adoradora Tú eres mi adoradora Te estás haciendo, te necesito Te necesito, mi rey Te necesito, mi rey ¿Qué estás haciendo con el talento? ¿Qué estás haciendo con el talento? Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a decir algo más fuerte Vamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios El rey te mata y te mata El diablo siempre ha querido destruir la familia La familia siempre quiere destruir al enemigo Pero esta familia El diablo no la va a destruir Tradúcame aquí Y yo te mata y me miré Y yo te animo aquí Voy a decirlo aquí Y yo te amo aquí Voy a decirlo aquí ¿Qué estás haciendo con el talento? Porque la vida te mata Ahí, ahí, ahí Tradúcame ahí Que el hermano entiende Porque Dios me llamaba Traducir en español, en inglés En español, en portugués Es todo mi idioma Y la familia El diablo siempre ha convertido al enemigo El diablo siempre ha convertido al enemigo Pero lo que Dios construyó es el enemigo de los hombres y en 2024 tengo sorpresa para ella el señor le dice que quiero una sorpresa es una sorpresa para ti 2022 2023 olvida todo ahora viene el 2024 y tengo algo lindo tengo algo razonoso el día no quiero detener pero fui yo quien seguió en mi familia fui yo quien seguió en mi familia fui yo quien seguió fui yo quien seguió y me mando a llamar y me mando a llamar Y le pregunto Que al vender la casa de sol Quien yo pueda ayudar Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Que va a ser mi Señor Honrando su amistad Y si vale respondió Gracias, Virgen de los Santos Hay victoria, iglesia Den un aplauso al Señor Den un aplauso al Señor Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria Ay, ay, ay Ay, 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 ay Veo gente haciendo viajes Viajes sin hacer líos Veo gente haciendo viajes sin hacer líos Váyanle a un dinerito Ay, 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 ay Ya llegó Ay, ay, ay Ya llegó Veo gente montándose en avión Oye, ay, 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 ay Oye, tiene que juevesse loco Para ver lo sobrenatural de Dios Hay victoria Ay, 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 ay Vamos a bendecir matrimonio en este año Vamos a bendecir matrimonio en este año En esta iglesia Aleluya, aleluya Se levantan dos aceites de la unción En este año En este nuevo año Se inauguran dos iglesias Dos iglesias que inauguran del aceite de la santos sol En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llega Viva ¡Viva! ¡Viva Santo! ¡Viva Santo! ¡Viva Santo! ¡Viva Santo! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay Yo siento a Dios aquí Yo no sé si hay gente que está paralizado Yo siento a Dios mío Yo siento el poder de Dios en este lugar Vamos a bendecir matrimonio en este año Vamos a bendecir matrimonio en este año hay más misioneros que van a salir por mitad de año van a salir más misioneros de la iglesia wow porque Dios nos llamó a expandir el reino Dios nos ha llamado a caminar wow que bendición que bendición siente sobre este pueblo un pueblo que ha permanecido unido este año un pueblo que no se ha dejado engañar del diablo un pueblo que le han dicho vete y no se ha ido Dios te va a bendecir Dios te está bendeciendo iglesia la visita nunca más conocerás una voz que ha lo dejado tu mamá no hará tu vida nunca más serán ¡Gloria! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Santo hay por él en tu presencia! ¡Wow! ¡Cuánto han sentido su presencia! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Padre! ¡Gracias por la vida de nuestra pastora!